Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Limna Sopto, soy directora de ventas independiente de Mary Kay y me es un gran placer el tenerlas aquí en otro de mis videos y por supuesto les reitero la invitación para suscribirse a mi canal y el compartir mis videos, si es que son de su agrado, por supuesto. Hoy estoy súper contenta, muy muy emocionada porque tengo para ustedes las novedades del bimestre de Mary Kay, es mayo-junio, tenemos nuevo folleto de look, este, que viene cargado con decenas, literalmente, decenas de productos en oferta, productos que tú necesitas en tu cosmetiquera, productos como la prebase para sombras, productos como maquillajes en polvo, maquillaje en crema acabado en polvo, tenemos la CC Cream en promoción, tenemos las máscaras, tenemos toda la línea de los rubores, iluminadores y polvos de contorno Chroma Fusion también en promoción, así es que es un folleto simple y sencillamente imperdible. Pero algo que quiero destacar es un lanzamiento súper especial para todas nosotras. Se trata de los nuevos lápices delineadores Ad Play que están disponibles en cuatro tonos, te los presento. Es el tono mate black, el tono metallic blue, el tono metallic brown y el tono mate beige. Déjame te los muestro, pero antes te voy a mencionar cuáles son los beneficios y las promesas de Mary Kay con estos lápices. Dice alta pigmentación, me consta, cremoso, me consta, se afila hasta lograr una punta fina y precisa, ahorita lo vamos a ver, fácil de aplicar y difuminar. Fíjense que esta es una cualidad de estos lápices que a mí me encantó. Son en madera, obviamente vamos a necesitar de un sacapuntas para estar disfrutando de su color. Pero me encantó que es de un acabado cremosito. Esto impide el que nosotros estemos retirando nuestro párpado para ver el tono del lápiz. Es decir, es un acabado cremosito que no maltrata para nada la piel de nuestros párpados. También ese mismo acabado cremosito nos permite como crear un look ahumado con una brocha debidamente utilizada, podemos difuminar y crear como un efecto smoky. Ahorita yo traigo absolutamente nada de color en mi rostro, nada más maquillé mi ceja y puse mi prebase. Voy a realizar con ustedes un look súper rapidito, así de corlín, para mostrarles a ustedes a los protagonistas de esta noche que son los lápices. Voy a maquillar de hecho un lado con dos tonos y otro lado con otros dos para que ustedes vean cómo lucen ya puestos en sus párpados, ¿ok? Música 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 Bueno, pues yo ya hice un look muy básico, son tonos tierra, tonos cálidos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Resaltar la pigmentación de los lápices, los tonos de los lápices. Por eso no añadí mucho color en mis párpados, de hecho es únicamente la sombra Cinnabar. Y de sombra base utilicé mi polvo Ivory, nada más para matificar. Este, acuérdense que son productos cremosos, si nosotros ya traemos el párpado algo sudado o ya se generó la grasita propia de su párpado, muy seguramente a la hora de abrir los ojos o parpadear, al momento de poner los lápices nos vamos a manchar. Necesitamos matificar el párpado, siempre que vayamos a usar un producto cremoso, necesitamos matificar antes para una mejor aplicación. Muy bien, vamos a calar entonces de un lado dos tonos y del otro, los otros dos, ¿sale? Empezamos calando el tono azul, a mí me encantó, yo lo que hago es con una punta muy fina dibujo una línea saliente de la línea inferior de las pestañas y luego ahí lo que hago es dibujar un triángulo hacia adentro. Así, lo que hacemos ahora es rellenar ese espacio que dejamos. No estoy haciendo absolutamente nada de presión sobre el párpado. Aquí lo que hago es estirar la punta, miren. Miren, así. Este es el tono azul. Abajo voy a usar el tono café, pero Mary Kay nos recomienda que con alguna brocha podemos crear una especie de difuminado. Yo tengo una brocha limpia, no tiene absolutamente nada de color, ni sombra, ni nada, para difuminar. Este lo voy a aplicar aquí debajo de las pestañas. Y ahora vamos como a barrer el lápiz. Si ven, ¿verdad? La tonalidad es el tono metallic blue y el metallic brown. Estos son tonos de edición limitada. Así que si a ustedes les gusta esta tonalidad o este acabado, es mejor irlos pidiendo porque estoy segura de que se van a terminar. Miren, así pigmenta. Y una vez que yo lo difumino, lo que logramos al difuminar, además de degradar un poco el tono, es sellar, sellar el producto, ¿ok? Este es el metallic brown. Ahora del otro lado voy a hacer la prueba con el mate black y mate beige. Hago exactamente lo mismo. Dibujo una línea recta, así. Y luego hago un triángulo para acá. Aquí vamos a hacer otro tipo de delineado, les late. Vamos a llegar nada más hasta dejar un tercio de nuestro ojo sin delinear. Nada más hasta ahí. Y rellenamos. Yo quiero que ustedes vean, ojalá que se alcance a apreciar, la pigmentación de los lápices. Y saben que de ninguna manera exageraría, porque aprecio mucho la confianza y la credibilidad de todos ustedes. No estoy haciendo absolutamente nada de presión en el ojo. Básicamente estoy dándole una pasadita, una caricita con la punta del lápiz. Y así el lápiz se marca perfectamente bien, miren. Ahora voy a extender la coletita. Para extender o marcar la coletita, sí es indispensable que tengamos una buena punta en nuestro lápiz, definitivamente. Miren. Ok. Y este lápiz que en realidad como nos hacía falta, el Matte Beige, lo voy a usar aquí. Ese sí lo pongo en la línea de agua y por debajo de las pestañas también. Estos lápices claros nos ayudan a iluminar la mirada, y a crear la ilusión óptica de que tenemos los ojos grandes, de que los tenemos así con todo el brillo, con todo su esplendor, aún y a pesar de que hayamos estado desvelándonos, andemos muy cansadas. Esta tonalidad nos ayuda perfectamente a eso. Déjenme ahora pongo la máscara. Y miren, así quedaría. Estos son los tonos metálicos. Metallic Blue, Metallic Brown. Y estos son los tonos mate. Este me encanta. Este look de los tonos claros aquí en la línea de agua, me encanta. Miren, yo parpadeo, abro bien los ojos, y no, no se mancha arriba. Algo que seguramente se están ustedes preguntando, y fue la primerita pregunta que me hicieron en Facebook cuando yo hablé sobre los lápices es, son a prueba de agua, son de larga duración, y son resistentes al agua. Yo no sé si ustedes sepan, pero existen dos conceptos sobre esto. Resistente al agua, quiere decir que si se moja el lápiz, se corre, no. Este lápiz no se corre. Pero hay otro que se llama a prueba de agua. Quiere decir que si yo me mojo y seco, se queda ahí intacto, no. Vamos a hacer la prueba. Voy a dibujar aquí los cuatro tonos. Aquí los estoy marcando. Sirve que los vean todititos en la palma de mi mano. Miren, estos son los cuatro tonos, ¿ok? Vamos a echarles su splash de agüita. Muy bien. Ahí el lápiz, los tonos están mojándose. Muy bien. Se escurren y el agua sale limpia. No se corren, no se escurren para nada. Como ustedes lo pueden observar, lo pueden constatar. Voy a mojar otra vez. Y vamos a pasar la mano. Miren. ¿Siguen ahí? Sí. Pero como ustedes pueden ver, ligeramente se corren. ¿Sí? Echamos otro poquito de agua. Ahora vamos a tallar. Miren. Intactos no se quedan. Pero sí son muy aguantadores. A mí la verdad que por $134 pesos, que es su valor, y el cómo lucen, el qué tanto aguantan, a mí me parece que Mary Kay cumple lo que promete. A mí me gustaron. Me gustaron y me han simplificado tremendamente la vida, porque sin necesidad de ponerme mucho en mis párpados, yo puedo lucir distintos looks con únicamente los lápices at play. Chicas, pues de verdad espero que este video les sirva a ustedes, esta reseña, esta opinión muy personal, que se animen ustedes a pedir sus lápices en los tonos, para mí lo ideal son los cuatro tonos, pero bueno, en los tonos que más te hayan gustado. Localiza prontito a tu consultora de belleza, y si no tienes, perfectamente te lo puedo hacer llegar. Tengo envíos a toda la república. Y pues bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta, estoy muy satisfecha con este lanzamiento. Ya muchas chicas nos lo pedían, que porque querían algo de distintos colores, que el lápiz retráctil no les ayudaba con su look, etcétera, etcétera. Pues este, a mí me encanta la facilidad con la que podemos hacer los looks, y me gusta mucho la pigmentación de los lápices, y me gusta la tonalidad del azul. Me encanta, me encanta. El café también es muy hermoso. En un próximo video hacemos uno utilizando únicamente el café. Ahí se alcanza a apreciar un poco, pero luego lo hacemos así, todo el look con el tono café, ¿sale? Muchísimas gracias por ver este video. También gracias por estar ya suscritas a mi canal. Estamos súper cerca de ser ya los 10,000 suscriptores. Yo estoy súper contenta y agradecida con todos ustedes, y quiero compartirles, este, cuando lleguemos a los 10,000, una compilación de todos mis TikTok que he subido a esta aplicación, y quiero compartirlo con todos ustedes para que se echen una botana bien sabrosa con las ocurrencias de una servidora. Que tengan muy bonita tarde, noche, les mando un abrazo virtual hasta donde sea que ustedes estén. No olviden darle like a este video y compartirlo. Me despido de ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.